Hablamos, escalando la tarde Vimos el otro día con los compañeros de la producción, compañeras, una nota en el portal de Argentina Investiga donde hablaban sobre la, entre otras, muchas cosas, sobre la neutralidad del conocimiento Nos pareció interesante, fue motivo de debate incluso y decidimos en el día de hoy hablar con Andrés Mombrú una de las personas que da ahí la nota, que es coordinador de la maestría en Metodología de la Investigación Científica para que nos cuente un poco cómo es esto de, si puede ser o no puede ser, que haya una neutralidad en el conocimiento Andrés, ¿estás en línea? Sí, aquí estoy, Juan Manuel, buenas tardes ¿Qué tal, cómo estás, todo bien? Bien, muy bien ¿Cómo es esto? ¿Puede haber una neutralidad en el conocimiento? Bueno, mirá, ahí habría que distinguir dos cosas, ¿no? Bueno, no hay nada que sea valorativamente neutro, siempre se pone algún tipo de valor Pero en el campo de la ciencia, yo te diría que desde el origen de la ciencia moderna se ha discutido esta cuestión de si el conocimiento científico debe ser neutro debe ser un conocimiento objetivo, por fuera de toda subjetividad no debe estar contaminado de ningún elemento ideológico Esto ha sido un largo debate que hasta el día de hoy se sigue sosteniendo Es la idea de la ciencia, ¿no? Tener una información... Nuestra posición es que no hay conocimiento científico valorativamente neutro Usted decía que la idea de la ciencia del origen era encontrar un conocimiento que no dependa de nadie, que sea cierto 100% pero teniendo en cuenta que son investigadores los que investigan y los que buscan las cosas es medio difícil Sí, pero no es simplemente, digamos, la dificultad de superar las subjetividades sino que la misma producción de ideas y las mismas prácticas se dan en contexto donde se valoran determinadas cosas por sobre otras Entonces siempre hay una valoración de lo que el conocimiento es y de lo que el conocimiento puede producir Vos decís que entonces lo que no sería neutral es la valoración de lo que se conoce Sí, digamos, cuando vos haces investigación científica Lo que te encontrás es que esa investigación siempre está orientada en algún sentido No existe una ciencia que investigue por el puro gusto de investigar Se investiga cuando hay algún problema y siempre esa investigación está mediada por un determinado interés que puede ser genuino pero que acompaña el resto de los intereses porque la ciencia no está separada de la política, de la ética y del resto de la sociedad Entonces, en la idea política de la hipótesis desde la que parten para investigar ahí ya hay una subjetividad que no es neutra, claro Sí, digamos que... Mirá que yo todo lo que digo lo afirmo, pero... ...es una manera, afirmo como una manera de preguntar Si me tenés que decir que no, decime No te hagas problema A ver, los investigadores investigan, los científicos investigan de acuerdo a cómo han sido formados de acuerdo a los paradigmas en los que han sido formados Ahora, dentro de las ciencias hay una ciencia que es la epistemología que bueno, precisamente la epistemología de lo que trata es de investigar a la ciencia Para algunos esa investigación consta solamente de establecer los procedimientos correctos Para otros, no solamente se trata de establecer procedimientos sino de ver qué relación tienen esos procedimientos con los valores de una sociedad con la ideología, con un proyecto social, político porque siempre están vinculados Hablabas recién de la formación ¿Te parece que la formación de los...? Cuando uno dice científico siempre termina pensando en un señor con una especie de delantal blanco y un tubito de ensayo pero en realidad se investigan un montón de cosas y algunas tienen que ver con eso y muchas tienen que ver con otras como las ciencias de la comunicación y demás Exactamente La formación de los investigadores en Argentina en los últimos años ¿Te parece que fue a favor de alguna idea o así? Alboleo, como simplemente buscando una neutralidad inexistente Mirá, es complejo el tema porque la formación de los científicos en nuestro país se da principalmente en la universidad y la universidad es, si no, no es una universidad es docencia, investigación y extensión Entonces, hay paradigmas muy arraigados por ejemplo, los paradigmas que vienen del siglo XIX y buena parte del siglo XX del positivismo que piensa que, bueno, la ciencia no debe estar contaminada por ninguna cuestión ideológica o política Esto ha cambiado y, bueno, hay quienes siguen sosteniendo estas posiciones y quienes pregan por un tipo de educación que tenga, que revise críticamente aquellos presupuestos políticos, ideológicos que hacen al proyecto de una sociedad Quien habla es Andrés Monbrú coordinador de la maestría en metodología de la investigación Tengo un problema con eso, ¿eh? Metodología de la investigación científica aquí en la UNLA ¿Te parece entonces, de acuerdo a lo que me decías que la academia en este momento, los intelectuales tienen, en general, obviamente, que después depende de cada uno ¿No? ¿Una preocupación por los problemas argentinos en particular? ¿O es como una investigación no quiero usar palabras como extranjerizantes y qué sé yo pero, digo, tienen que ver con lo que nos pasa a nosotros ¿Investigan para resolvernos los problemas? Bien, mira, allí el problema que estás planteando es un problema bien complejo porque la cuestión pasa por una ciencia que tenga que ver con intereses propios con los intereses de la gente, de la comunidad, de la sociedad en la que está inserta la ciencia El problema es que, en algunos casos pueden haber intereses muy genuinos y, sin embargo, el modo de pensar la ciencia y el modo de operar y las propuestas metodológicas que se llevan adelante están emparentadas con viejos paradigmas que hablan de esta neutralidad valorativa entonces, no es simplemente la contradicción no pasa por nacional o extranjerizante la cuestión pasa por si hay un pensamiento crítico que es capaz de revisar sus propios presupuestos en relación a lo político, a lo social, a lo cultural Yo creo que en los últimos años estas visiones han tenido mucho mayor espacio y, bueno, han permitido por ejemplo, nosotros estamos llevando adelante dos investigaciones que tienen que ver con los supuestos epistemológicos en la formación de los científicos en la Argentina Si estas investigaciones se están llevando adelante bueno, es porque hay interés en estas temáticas Hubo una polémica cuando empezó el gobierno nuevo de Cambiemos que tiene que ver con para qué universidades en el conurbano en otros lugares tantas universidades Esto que decís vos de que la universidad es también investigación y que la investigación debería estar orientada a los problemas de la comunidad tiene que ver con esto también que haya universidades que investiguen cosas que resuelvan los problemas alrededorcito de la gente, de la comunidad que vive ahí Indudablemente, indudablemente pero mirá, este tema yo la verdad que me preocupé muchísimo cuando escuché esa expresión de por qué tantas universidades Quien dice por qué tantas universidades es que no entiende el problema del conocimiento y no entiende tampoco el problema del desarrollo de una sociedad y me refiero a desarrollo en todos los aspectos económico político, cultural El conocimiento cuando, digamos, en la modernidad el conocimiento empieza a ser producido en las universidades Luego se va produciendo a mediados del siglo XX un corrimiento hacia las fundaciones Esto tiene que ver con la asignación de recursos y con los recursos que se disponen para investigar En el mundo, en el primer mundo en ese mundo que es modelo para muchos las investigaciones relevantes son llevadas adelante por empresas es decir, con gente que tiene intereses particulares que no siempre coinciden con los intereses del conjunto de la sociedad Entonces, de lo que se trata cuando nosotros bregamos porque haya más universidades es que las universidades son una mayor garantía de autonomía no solamente en la administración sino en la autonomía del conocimiento de la producción del conocimiento que esto no esté vinculado a intereses sectoriales exclusivamente ¿Se entiende? Que estén representados todos los intereses de la sociedad y eso está en la universidad no está en la investigación que propician las empresas Me preguntaba cuando fueron los resultados de las elecciones y en todas las universidades nuevas con toda la gente que puede estudiar y que antes no podía si le estamos pudiendo explicar esto que explicabas vos también de que una universidad en tu lugar te permite cosas que no te permitiría si te tenés que ir hasta La Plata o hasta Córdoba depende de donde vivas para poder estudiar algo ¿no? Esto de entender que tenés que solucionar tus problemas vos, más o menos si no, no te lo van a venir a solucionar Claro pero además hay una cuestión porque siempre se ve este aspecto que es absolutamente relevante absolutamente cierto el hecho de que para una persona que vive alejado por ejemplo del centro de Buenos Aires es toda una dificultad de estudiar pero además hay otra cuestión las universidades se van las universidades que van surgiendo en distintos sitios se consustancian con los problemas de su lugar entonces la oferta académica no suele ser la misma porque está vinculada más a temas propios de la zona de la región y esto es muy importante para los para los desarrollos regionales las universidades hacen una oferta académica que tiene que ver con las necesidades del lugar en el que están y esto no se puede perder de vista Más allá de las investigaciones particulares ¿cómo te parece que tendrían que aportar las universidades para pensar un proyecto nacional digamos que tenga que ver con esto desde los lugares desde la zona crecer cada zona en particular para tener un proyecto nacional un poco más nacional justamente si bien en primer lugar yo creo que el camino es el camino de la libertad es decir en el sentido de que poner límites al desarrollo intelectual poner trabas a la educación es una forma de limitar múltiples visiones yo creo que todas las universidades que han ido surgiendo no solamente rompen la hegemonía de una universidad única sino que al mismo tiempo son como una garantía de la pluralidad auténtica en lo que refiere a las ideas a las prácticas porque no solamente nos interesan las ideas científicas de esas ideas derivan prácticas y no estamos acostumbrados a pensar que una práctica científica tiene determinadas consecuencias directas en una sociedad entonces me parece que el hecho de que haya muchas universidades con distintas orientaciones con distintas ofertas académicas mejora no el nivel de la población en abstracto sino concretamente se habla mucho también porque este es un tema que va a volver y que era del pasado había un periodista que se llamaba Bernardo Neustan que decía que la universidad era un gasto porque la mayoría no terminaba es importante y nosotros nos preocupamos mucho porque los estudiantes transiten todas las las carreras y se titulen pero una persona que pasa por la universidad aunque no se titule no es lo mismo que una persona que ha quedado marginada de toda educación entonces estas formas de inclusión no se miden con las estadísticas exitistas de si alcanzó el máximo título o no lo alcanzó sino en qué medida esa universidad influye en su zona en su región y mejora la calidad de vida de la gente aparte cada uno hace su camino no le va a ir a preguntar a Neustad o a Dada o cualquiera hasta qué año tiene que hacer de la carrera para que valga la pena ¿no? Absolutamente por supuesto no depende de eso no, no, no en absoluto el otro día hubo un precongreso de comunicación acá en la UNLA y hablaba con Kaufman y le preguntaba por esto de las universidades públicas y él me decía que no le tenía tanto miedo a las del conurbano a que ataquen las del conurbano y pase esto que parecía al principio sino como a todas las públicas y entre ellas las del conurbano también porque esto que vos justo nombraste era usted y ahí me vino lo que hablábamos había una cosa en ese momento de bueno que paguen algunos y los otros que vayan gratis que demuestren como si fuera ahora como con el gas ¿no? que demuestren que no lo pueden pagar para que no lo paguen pero mientras tanto que lo vayan pagando y si empezás a hacer que la educación ya no sea pública empezás a chicar todavía más ¿no? Mirá Juan Manuel hay cuestiones que uno puede percibir indirectamente ¿no es cierto? si en este momento las pymes se encuentran amenazadas al borde de la quiebra si se abren las importaciones para ponerte una analogía es que no interesa ni la industria nacional ni la producción nacional ni el trabajo nacional se apuesta a un proyecto de país agroexportador en el que un sector muy restringido se beneficia entonces vos pensás esto no están en ese proyecto no solamente no hacen falta las universidades no hacen falta las universidades no hacen falta las fábricas no hacen falta las escuelas lo único que hace falta es tener la tecnología para producir y exportar y que se beneficie un sector yo creo que por ese lado está la reflexión de que no es solamente un ataque a la universidad es un ataque a la posibilidad de existir como una nación autónoma autosuficiente que no dependa del resto del mundo porque después viene eso para qué vamos a generar científicos si podemos directamente exportar perdón importar ya los conocimientos terminados que nos salen más barato y no hay que gastar en educación traemos la heladera en vez de un señor que la sepa hacer ¿cómo? traemos en vez de un señor que sepa hacer una heladera traemos la heladera directamente y en vez de formar un científico con una mentalidad y con una sensibilidad vinculada a los problemas de la región traemos un señor este que bueno que piensa y resuelve los problemas en otro lugar por supuesto digamos pensando en otros intereses mira vos me haces recordar hace algunos años que con el tema Ictícola de la Argentina con el mar que tiene Argentina se había pedido en vez de hacer una investigación que tenemos gente formada para eso en las universidades nacionales se pidieron dijeron ¿quiénes saben más de pesca? los japoneses bueno vamos a pedirle a los japoneses que nos digan que tenemos que hacer y este señor trajo un informe y dijo no ustedes tienen mucha proteína cárnica no necesitan explotar el mar continental argentino este la cuestión es que este señor al mismo tiempo que era un investigador era un accionista de las empresas pesqueras japonesas este creo que esa es un poco la disyuntiva que está de fondo y la universidad no es ajena a otras instancias que nos permitirían una autorealización y que se ven amenazadas en este momento Andrés muy interesante la charla otro día seguimos porque es un tema que nos interesa bueno como no a las órdenes hasta cualquier momento gracias Andrés por favor gracias a ustedes hablamos con Andrés Monbrú coordinador de la maestría en metodología de la investigación científica de la UNLA gracias